¡Suscríbete al canal! 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 de los hemos conversado nosotros sobre cómo colaborar con los ingenieros y el conocimiento y el desarrollo de la hidráulica entonces este uno de los temas que se me ocurrió ¿no? este que yo siempre le he visto interesante es el denominado o que le he denominado hidráulica rápido canal de fuerte pendiente es un tema interesante y como ya lo expresó el ingeniero César Moreno este prácticamente no está bien no está difundido no existe la literatura digamos en español especialmente en nuestro país que hable sobre estos temas y que esta ausencia digamos de información de literatura muchas veces nos lleva a cometer muchos errores en lo que es el análisis o este el cálculo hidráulico de la de los canales de fuerte pendiente entonces este el primer objetivo digamos el objetivo que de esta charla es que los que están asistiendo esperemos que se vaya incrementando pero le rogamos para una próxima oportunidad no me van a escuchar los que probablemente más tarde estén presente pero si es mejor empezar asistir a estas exposiciones digamos desde el inicio porque si no se va a perder toda la hilación ¿no? si empezamos por la mitad no vamos a entender la segunda parte porque la primera parte no lo escuchamos entonces yo le rogaría a los asistentes que están interesados en estos temas que para no para esta presentación sino para las posteriores que vendrán colegas a tocar ciertos temas que por favor desde el inicio ¿ya? entonces el tema es de hidráulica y canales fuertes pendientes el tema lo vamos a tratar de una forma de lo más simple y aplicativo posible no voy a entrar a muchas o digamos a la esencia netamente teórica porque nos podemos perder y la forma como se aplica todo esto digamos que lo que lo voy a a presentar también está asociado a la propia experiencia ¿no? de quien les habla de haber participado ya una gran cantidad de años en el diseño de obras y grandes ¿no? entonces miren aprovechando la primera diapositiva esa es la presa de Oroville y usted ve una estructura ahí ¿no? una una rápida eso viene a ser el aliviadero ¿ya? el aliviadero y ustedes pueden ver miren desde acá con mayor digamos significancia ya el flujo se ha aireado se ha aireado más adelante voy a hacer una una explicación una descripción de los fenómenos que se presentan en los canales de canales de fuerte pendiente para que se tome en cuenta pero miren en este momento que estoy mostrando eso en rojo hay una parte que es interesante voy a trazar una línea ya una línea que esta línea voy a aprovechar porque esto es importante entender miren este en esta parte ya se ve que el flujo se ha aireado o sea es una está en una forma blanca diferente digamos a un canal de pequeña pendiente entonces quiere decir que el flujo ahí ha captado o sea ha auto aireado como dice ¿ya? pero también es otro que no es tema de ahora pero es importante ver aguas abajo ¿no? se ha formado como una especie de un resalto hidráulico ¿ya? entonces el tratamiento del tema de los flujos averiados por ejemplo en el cálculo del resalto hidráulico tiene que considerar la participación digamos del aire cuando se hacen los cálculos del resalto hidráulico ¿ya? eso no está no lo voy a tocar pero llamo la atención ¿por qué? porque existe digamos fórmulas sobre todo para este flujos bidimensionales ¿no? una fórmula para calcular la longitud la longitud o el primer tirante conjugado el segundo tirante conjugado la longitud del resalto hidráulico pero sin considerar la aireación ¿no? entonces hay un hay un efecto de la aireación ahí que que eso no se no se calcula o no no se no se acostumbra a calcularlo pero debería calcularse ¿no? bien mire este en esa foto lo que nosotros tuvimos una primera presentación como comité de obras hidráulicas y yo hice una presentación de una foto lo que ustedes ven en la margen aquí en la izquierda ven los cuatro lo que le llaman este aliviadero digamos yo le llamo aliviadero ya entonces son cuatro compuertas esta es la presa de Tablachaca que es del complejo mantaro que deriva las aguas a este la presa a la central hidroeléctrica de restitución y ustedes pueden ver aquí por ejemplo esta línea esta línea donde se inicia la zona digamos blanca ¿no? o blanquecina o sea a partir de esto el flujo ya se ha incorporado aire o sea se ha aireado es una de las características de digamos de los puede ser un puede ser un vertedero puede ser un vertedero puede ser lo que llamamos una rápida o un canal de fuerte pendiente ¿ya? pero es esa ese fenómeno ya se debe considerar en el cálculo hidráulico entonces cuando el flujo la superficie digamos del flujo capta aire ¿ya? entonces este por por cierta hay una serie de hipótesis de 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 propuestas de modelos que por qué se inicia la hidración ¿ya? más adelante voy a explicar pero este estudio de la hidración del flujo ya viene de años ¿no? por ejemplo este de los años cincuenta fíjese del año cincuenta o sea han pasado hasta ahora setenta años y sin embargo yo estoy seguro que en nuestro país aún no le hemos sacado provecho a una serie de investigaciones que se han hecho no en nuestro país sino en el extranjero se encuentra información del año por ejemplo Peter K que Peter K ¿no? el doctor Peter K en mil novecientos cincuenta que escribe este un artículo un paper sobre el efecto del ingreso de aire en las minis cavernas ¿no? en este en la rápida ¿no? o sea a veces en la superficie se forman una serie de huequitos entonces ahí se va produciendo se produce la erosión por cavitación o sea el flujo se cavita hay burbuja de aire y debido a una presión revienta y eso va destruyendo la superficie del concreto ese fenómeno que lo llamamos erosión erosión por cavitación por efecto de estas burbujas ¿ya? entonces el estudio hace muchos años y uno de los pilares también fundamentales en el desarrollo de los flujos aireados es Strauss y Anderson ¿no? en el año mil novecientos cincuenta y ocho en un paper también experimentos sobre flujos aireados en canales abiertos Bauer también ¿no? como digamos capila la capa laminar turbulenta fíjese en taludes escalonados este esta esto es de mil novecientos cincuenta y cuatro sin embargo digamos podemos decir que hace veinte años atrás se está utilizando esta teoría sobre todo los aliviaderos de presa que tienen este los aliviaderos a escalonado ¿no? de presa de concreto sobre todo la de RCC que son las de concreto compactado después Gagandarín y Rao también ¿no? o sea volcar y uno de los de los pilares en el desarrollo de la de la aireación es Watt Yang Watt ¿no? que ha hecho ha escrito unos papers que se llaman la aireación de flujos en la región uniforme hay hay una serie de de información también Uber Chanson también uno a partir de los años dos mil desarrolla mucho esta teoría o sea hay mucha información ¿ya? este claro está en inglés ¿no? o sea usted puede entrar al internet puede encontrar mucho de esta información o sea que sí existe ¿no? existe para tratar este tema bueno como le le dije inicialmente o sea el objetivo mío no es entrar a la teoría teoría pura ¿no? sino a a a las cuestiones prácticas ¿cómo se calcula? o o hay que tener cuidado en determinados este análisis ¿ya? al final como tengo un tiempo muy prudencial muy no no mucho tiempo me dijeron 45 minutos quizás no puede tocar muchos temas pero lo importante es que los asistentes tengan una idea que primero cuando los flujos son de alta velocidad hay que analizar el problema de airación ¿ya? y segundo que existe una metodología yo creo que sabiendo eso ya ustedes ya cuando tengan su tiempo pueden investigar meterse a las fuentes y leer digamos este cruzar digamos las diferentes teorías que existen para poder calcular este 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 fenómeno ¿no? bien miren esta esta segunda diaposición ¿por qué le he puesto? ¿no? muchas veces miren el otro cuando uno va a hacer una exposición siempre se plantea unas preguntas ¿cuál es el nivel que debo darle a mi exposición? ¿no? entonces el auditorio está compuesto es heterogéneo está compuesto por ingenieros que bueno recién están empezando otros ya tienen experiencia ¿no? entonces yo quisiera ir por un término medio ¿no? por eso voy a poner unos unos puntos voy a poner el el le he puesto una diapositiva para explicarnos ya eso porque ya una vez me sucedió una este un tema de discusión sobre esto de los flujos aireados ¿no? entonces una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué viene a ser un canal de pequeña y gran pendiente? ¿no? esa es una de las preguntas ¿dónde está el límite? ¿dónde está el límite? ¿por qué yo tengo que analizarlo esto como un canal de pequeña pendiente y el otro de gran pendiente? entonces uno quiere saber dónde está esa línea esa línea que separa estos dos entonces este en el libro de canales abiertos de en New York del año mire que esto viene del año treinta y dos Bajmete ¿ya? que era un profesor ahí en New York este dice ¿no? y eso lo sabemos ¿no? o sea usted así más o menos si el tirante normal el tirante normal es es mayor que el crítico es mayor que el crítico es decir está por encima entonces es un canal de pequeña pendiente y ahí prácticamente lo que vamos a utilizar son la fórmula de movimiento uniforme ¿ya? y cuando es gran pendiente ya se considera cuando el tirante el tirante el H su cero que estoy indicando ahí es menor que el tirante crítico o la pendiente del fondo ¿no? de la conducción es mucho mayor que la pendiente crítica que yo la obtengo mediante cálculos gráficos ¿no? entonces este existe dos movimientos dos movimientos que que muchas veces se confunden y esto ¿por qué le he puesto? yo no debería ponerle esto porque dirán no pero eso se sabe y eso sino que este a pesar de algunos ingenieros que tienen experiencia se comete el error yo yo eso lo he lo he digamos palpado ¿no? entonces confundir un movimiento uniforme cuando utilizar este movimiento uniforme el movimiento gradualmente variado ¿ya? ¿y por qué le digo esto? porque en algunos proyectos que encontré y que tuve la suerte de revisarlo entonces había este canales de dependiente ya regular ¿no? y sin embargo para solucionar el problema se utilizaba la fórmula del movimiento uniforme es decir donde el tirante la velocidad el área son constantes y como ustedes conocen estas son las fórmulas de movimiento variado perdón uniforme ¿no es cierto? entonces utilizan eso y le sale una sola un solo tirante una sola velocidad una sola área hidráulica a lo largo de la conducción ¿ya? este para esto digamos esto solamente es para el movimiento uniforme ¿no? cuando son prácticamente pequeñas pendientes pero cuando ya es un movimiento gradualmente variado ya acá por ejemplo la pendiente de la superficie es igual o mejor dicho la paralela de la superficie libre del flujo es paralelo al fondo y es paralelo también a la línea de energía o sea esos tres son paralelos ¿ya? ese es para un movimiento uniforme y para el movimiento variado no ya eso ya es diferente ¿ya? ¿por qué? porque el flujo puede tomar esta forma ¿no? o puede tomar otra forma eso depende digamos de las entonces ahí ya no son varias estas formas entonces hay que ir a utilizar digamos los criterios de la ecuación de Bernoulli ¿no? en este caso en este caso en el primer caso en el movimiento uniforme este tanto la energía potencial como la cinética son las mismas se conservan a lo largo en un movimiento gradualmente variado no la energía potencial puede puede crecer y la otra energía la cinética puede disminuir o lo contrario a lo largo de la conducción ¿no? entonces por eso hay hay una diferencia en esto ahora y por qué este eh esto por qué esto es importante este saberlo porque yo ya he encontrado como vuelvo a repetir proyectos y eso no es correcto ¿no? ahora bien voy a aprovechar esta lámina de acá porque hace muchos años tuve una experiencia con digamos conversando con un ingeniero un diseñador ya muy muy conocido muy conocido entonces este le dije oye y bueno y discutimos era una rápida ya una rápida fuerte pendiente y este cómo calcularlo entonces realmente eso hace muchos años ya estoy hablando pues treinta años atrás ¿no? treinta años atrás entonces no había en la literatura solo la metodología para calcular los flujos aireanos ¿no? entonces ¿qué hacía él? ya él él me decía mira yo que él encontraba digamos el tirante a través de esto resolvía y encontrar el valor del tirante ¿no? y ese tirante como le dije yo le decía no va a cambiar no cambia entonces me decía mira yo para para determinar el tirante o sea ¿cuál es el tirante que voy a tener en mi rápida? simplemente este por ejemplo ustedes saben que para el coeficiente de money ¿no? para para un concreto es cero punto cero catorce ¿correcto? cero punto cero catorce entonces él decía no mira de acuerdo al buro reclamation de un en el mold down dice que yo tome cero punto cero veinte y listo resuelto el problema yo realmente lo busqué y no no pude encontrarle esto pero entonces ¿qué pasa? si él incrementaba la rugosidad porque acá ingresa la rugosidad quiere decir que el el tirante se elevaba ¿no? ¿por qué? porque se incrementó la rugosidad entonces él lo consideraba esto como el tirante por una aireación del flujo entonces esto ya como lo vuelvo a repetir este criterio de los flujos de aireado ya viene de los años cincuenta lo que pasa que también no había una comunicación digamos a nivel global ¿no? en el mundo y esto ya uno se va enterando que realmente existe porque bueno uno investiga se ingresa al internet y puede determinar qué información lo necesita ¿no? entonces esa es la forma como lo resolvía antiguamente ¿no? o sea incrementar el coeficiente de la rugosidad punto cero dos o punto cero veinticinco y listo resolvía mi problema ¿ya? pero bueno eso no es correcto porque existe toda una teoría como lo vamos a ver más adelante ¿no? bueno quería esto a ver un poco visualmente indicarles a ver dónde se presenta esto mire en la en la central hidroeléctrica en túnel de Mayor ¿no? que sale de Tablachaca hay un esta es una rápida una rápida de descarga del agua turbinada y ustedes pueden ver ahí cómo se produce la hidración del flujo ¿ya? cómo se produce la hidración del flujo en la presa también en San Diego por ejemplo pueden haber acá que hay una mezcla ¿no? de aireación del flujo con la formación de ondas o lo que le llaman también la pérdida y equilibrio en la superficie ¿no? en la vista de abajo en la presa pohecho ¿no? como descarga también el flujo aireado ¿no? un flujo aireado ¿ya? eso digamos como algo representativo para que ustedes puedan ver que se presenta el flujo como lo mostré en la primera diapositiva ¿no? entonces este esto de flujo de alta velocidad hay una serie de problemas que hay que resolver cuando nosotros tenemos que hacer nuestro proyecto de la rápida y hay una serie de problemas pero en esta exposición no voy a tocar todo ¿no? no voy a tocar solamente la exposición está referida a la aireación de flujo pero hay otros problemas como es la formación de ondas que es la pérdida de equilibrio ¿no? ustedes muchos de ustedes saben que para determinar si se van a formar las ondas o no se van a formar las ondas hay una teoría una propuesta de vedérdico ¿no? aunque ahora hay otras hay más otro de los problemas es ¿cómo voy a disipar la energía en un flujo aireado? ¿no? o sea eso también es otro problema la formación de ondas es un problema la aireación de flujo y también como consecuencia de las altas velocidades ¿no? hay una probabilidad que se produzca la lo que les dije inicialmente la erosión por cavitación o sea el flujo tiene una alta velocidad ¿no? y por A o B razones se va haciendo unos unas cavernas chiquitas 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 hasta que se hacen grandes y eso es lo que se llama erosión por cavitación ¿ya? o sea hay una serie de problemas que se presentan en esto de canales de canales de fuerte pendiente que no lo como le vuelvo a repetir no voy a tocarlo solamente es lo referido el tema referido a la aireación del flujo también hay otros otros temas por ejemplo este como es fíjese usted tiene una presa ¿no? y tiene un aliviadero y tiene acá si si digamos usted tuviera a ver si tuviera la topografía les permitiera hacer recto no habría ningún problema pues es más fácil ¿no? más fácil calcular los parámetros hidráulicos como son los tirantes las velocidades del pero muchas veces ustedes tienen que hacer un diseño de tal manera que sea el más óptimo ¿no? el más óptimo y lo más óptimo no es hacer el aliviadero más largo sino el más corto entonces aquí hay varios problemas que se presentan como es el manejo del flujo ¿no? porque en una curva ya se va a distorsionar o sea el tirante seguro va a cambiar ahí ¿no? hay formación de ondas tirantes y también mire pueda que encuentren esto de acá ¿no? que se van a chocar a la otra orilla entonces aquí hay un problema de socavación entonces para evitar eso lo mejor siempre es que o esto lo dirijo la salida que encaje con el eje o en esta parte final le hago unas deflexiones como de esta forma ¿no? como de esta forma de tal manera que yo el flujo lo pueda dirigir hacia el eje del río eso también es uno de los problemas que se presenta y hay toda una teoría para calcular esto de los lo que es el manejo de flujo en zona de curvas en los deflectores todo eso ¿no? y esto de la socavación también es un problema que se presenta inclusive acá también estoy presentando mira acá zonas de socavación o zonas de de erosión también por perdón de erosión por cavitación en los este lo dan ¿no? nosotros a nivel del comité de obras hidráulicas alguna vez hemos tocado este tema ¿no? entonces que nosotros debemos tener mucho cuidado en utilizar digamos las recomendaciones que nos hace por ejemplo el buro reclamation ¿no? sobre todo preguntarse si esa información se puede son soluciones que pueden ser aplicables así directamente a las condiciones por ejemplo en la parte alta en nuestro país ¿no? donde en una por ejemplo por los dos mil o tres mil metros hay un problema de la presión atmosférica la presión atmosférica en la costa es diez ¿no? diez metros de de agua pero en esas zonas tres mil metros ya va bajando va siete entonces ahí es más hay un con un mayor facilismo el agua este puede cavitarse ¿no? y esta cavitación puede generar esta la erosión por cavitación entonces hay que ver además la presencia de sedimentos cualquier elemento que se interponga ante la descarga de un flujo eso puede tener problemas por erosión por cavitación y la erosión la erosión por abrasión entendiendo esa erosión por abrasión donde el elemento determinante son los sedimentos miren aquí es una una imagen por ejemplo de la cavitación que ha generado este flujo de alta velocidad ¿no? en la presa de Carún en la ligadera presa de Hover ¿no? que es un diámetro de quimientos miren miren la socavación que se ha generado acá más adelante más adelante le voy a indicar cómo este desde antes ¿no? desde antes y bueno ahora con mayor importancia ya se ya se alimentan o se construyen los alineadores de fuerzas pendientes lo que se llama para generar la auto aireación o sea unos conductos para que airea el flujo ¿ya? y ya le voy a indicar por qué acá también usted puede ver cómo se cavita son flujos de alta velocidad que se han cavitado miren acá cómo se ha generado la cavitación ¿no? entonces esto se puede evitar colocando aireadores como les voy a mostrar en una lámina más adelante o sea esos son los efectos de flujo de alta velocidad entonces claro uno de los problemas que que los otros digamos se los plantea cuando son flujos de alta velocidad es cómo determinar el tirante del flujo aireado a ver vamos a ver para qué no cómo determinar el tirante del flujo aireado porque este flujo aireado digamos así groseramente podemos como lo consideró también Strauss y Anderson ya en sus primeras investigaciones después los otros investigadores han ido ya separándolo en tres capas ¿no? en tres capas pero digamos partiendo de la idea inicial es determinar cuál es el tirante aireado ¿no es cierto? porque ustedes van a tener una capa de agua aire pero es más agua que aire y van a tener otra capa donde es aire agua donde puede ser más aire que agua entonces el problema es que como le dije al inicio esto muchos ingenieros lo obvian o sea la parte aireada entonces el el tirante o sea el tirante va a ser la sumatoria de estos dos capas porque si nosotros solamente aplicamos por ejemplo la fórmula del movimiento variado gradualmente variado eso lo que nos va a dar solamente es este este tirante de acá ¿no? solamente nos va a dar ese tirante y entonces ¿qué quiere decir? como nosotros tenemos que darle un borde libre entonces vamos a entrar en nuestros problemas que dejamos de calcular este tirante porque el tirante va a ser esto de acá ahora más adelante también le voy a indicar por ejemplo la aireación tiene que considerarse hasta cuando la concentración de aire llega al 95% ya lo de arriba ya no me interesa ya no generalmente son burbujas todo pero que a veces genera ligeros problemas ¿no? porque eso son burbujas que se van por ahí ¿no? se van ahí uno se puede mojar eso lo hemos experimentado nosotros en la rápida de restitución ya entonces eso ese es uno de los problemas ¿cómo calcular el flujo aireado? quiere decir las dos capas ¿no? y el otro tema también tiene que ver en el diagrama de la concentración de aire eso es importante mire las investigaciones desde que se inició Strauss y Anderson siempre han dado más o menos la configuración del diagrama de la configuración de la concentración de aire más o menos tiene esta forma tiene esa forma ¿ya? tiene esa forma ¿ya? entonces pero puede tomar también esta forma puede tomar esta forma ¿no? donde prácticamente por ejemplo en lo que yo he hecho en mi primer dibujo aquí la la aireación es cero pero también el flujo puede tener bajo ciertas condiciones vamos a suponer tiene aquí el cero punto cuatro ¿no? cae en cero quiere decir que el cuarenta por ciento acá tiene una concentración de aire del cuarenta por ciento mire acá un tema importante es que ustedes puedan diferenciar perdón puedan diferenciar que el eje de S que estoy indicando como eje de S ¿ya? esto de acá esto de acá esto viene a ser el fondo digamos del canal el fondo del canal ¿ya? y esto es la distribución aquí es algo importante ¿ya? y eso no se olviden nunca no se olviden nunca porque es una de las cosas que deben entender miren las investigaciones ¿ya? y Ken Ken con Chanson o Wood ellos dicen que miren si nosotros tenemos una concentración de de concentración de aire aquí en el fondo cero por ejemplo hay una alta probabilidad que se produzca la erosión por cavitación del fondo de la rápido o de las paredes laterales ¿ya? pero pero si este diagrama o sea o la concentración de aire supera es mayor al 10% ya evitamos evitamos que tener una erosión por cavitación o sea estamos protegiendo el fondo o los laterales de nuestra rápida ¿no? si tiene 10% más del 10% ya estamos evitando la 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 erosión por cavitación y y eso justamente es lo que explica por qué se le ponen los aireadores a la rápida más más adelante como le dije le voy a mostrar una de positiva ¿ya? entonces bueno sobre la aireación del flujo ¿cómo se produce? hay una serie de digamos de propuestas teorías ¿no? uno dice que por ejemplo dice este la burbuja ¿no? una burbuja ¿no? hay 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 esta burbuja tiene una una velocidad de pulsación usted imagina que el flujo va a bajar ¿no? de pulsación tiene después de gravedad ¿no? y tiene la la de tensión superficial ¿no? este este desequilibrio hace que la esto de acá se rompa digamos se rompa y luego digamos se pueden formar así ¿no? y después esto se va cerrando se cierra atrapa el aire y el luz regresa a la superficie ¿no? es una serie de teorías que hay por ahí ¿no? pero no me voy a detener en eso solamente le quería mencionar acá lo importante lo importante es lo siguiente ¿ya? que ustedes entiendan ¿ya? este ¿cómo se calcula esto? o sea ¿dónde debemos prestar atención? fíjense aquí yo le he puesto tres partes digamos tres partes claro esta no es un dibujo mío ese es de falden ¿no? entonces pero me sirve para la explicación uno de los puntos importantes que vamos a ver a continuación es determinar dónde se inicia la aireación del flujo o sea ¿en qué parte de la superficie del flujo se inicia la aireación porque a partir de o sea hacia aguas arriba yo puedo utilizar la forma de movimiento variado normal ¿no? pero hacia abajo ya hay ya son otras condiciones ¿no es cierto? entonces una de las interrogantes es ¿cómo determinar este punto de del inicio de la aireación de la superficie ¿no? ya entonces esto lo vamos a ver más adelante que es esta primera zona digamos ¿ya? y luego el movimiento variado ¿no? variado que es la segunda zona ¿ya? y en esta zona pues hay hay una donde la aireación es parcial digamos de aquí hasta acá por ejemplo ¿no? el flujo todavía no ha terminado de airearse ¿ya? y este ya la zona aireada pero esta segunda zona prácticamente es lo que se le domina la zona del movimiento gradualmente variado aireado ¿ya? aireado y la siguiente zona que es una zona ya es la zona de que le llaman de equilibrio o un movimiento uniforme ¿no? pero uniforme aireado ¿no es cierto? uniforme pero aireado eso quiere decir que los parámetros de aireación acá en el segundo digamos zona los parámetros de de aireación de concentración de velocidad de tirante eso varía ¿no es cierto? como es es similar digamos al concepto de un movimiento variado sin aireación ¿no es cierto? y en el tercer tramo es ya el movimiento uniforme ¿no? ya aireado ya aquí las características de la velocidad los tirantes son constantes ¿no? pero generalmente de acuerdo a la experiencia personal este tramo es bien largo ¿no? bien largo y podría ser que casi al final se presente la zona uniforme o sea cada uno de estos tramos tiene su forma de ser calculado y como vemos escapa a lo que muchos de nosotros hemos utilizado hasta ahora en la hidráulica ¿no? de los procedimientos de la forma que hemos utilizado generalmente la mayoría utiliza digamos el movimiento variado que esto lo puede utilizar digamos el H canales ¿no es cierto? o cualquier otro otro programa que existe entonces pero no es así porque si es ya este vamos a ver más adelante cómo determinar el momento que se produce la aireación del flujo y bajo qué condición ¿ya? entonces miren hay tres zonas ¿ya? esas tres zonas yo les voy a indicar la primera zona la vamos a tratar la tercera zona después y la segunda zona después porque la primera es más sencilla la segunda es súper sencilla no tan súper sencilla pero eso es en función de las propuestas de los investigadores y la segunda el movimiento variado aireado que es más complicado ¿no? ¿ya? el tiempo me va a ganar ya veo que me va a ganar no me voy a tomarlo tomó la presentación voy a a tomarlo como mira acá este digamos le muestro un esquema de cómo los diagramas ya esos que ven ya estoy achurados los achurados es los diagramas de concentración de aire ya y esta es una rápida ya se han hecho unos cálculos por ahí ya en ciertas y ustedes se dan cuenta cómo el diagrama de la aireación de la sección va variando ¿ya? va variando ¿no? prácticamente esto pertenece a la zona del movimiento variado miren cómo la concentración acá es menor acá prácticamente si este es el fondo del canal la concentración aquí es cero acá prácticamente cero aquí va incrementando aquí va incrementando ¿no? y seguro luego el canal el diagrama eso de aireación se va haciendo más ancho ¿ya? este es un común solamente para que ustedes puedan enterarse de eso ¿cómo se hace? este hay algunos conceptos voy a pasar lo que es concentración de aire ¿cuál es la relación? la concentración de aire viene a ser la relación del volumen de aire entre el volumen de la mezcla ¿no? o sea el asumatorio del volumen del aire con el agua después el coeficiente de aireación y varios yo por el tiempo voy a pasar esto ¿ya? y voy a ir a lo que a ustedes creo que les va a interesar mucho ¿ya? y es calcular este el punto de donde se va a generar la aireación y es esta zona de acá recuerda que en mi diapositiva anterior yo había hablado de esta zona ¿no es cierto? y esto tiene que ver con el desarrollo de la capa límite ¿no? la capa límite que más o menos está expresada en esta figura en esta en esta figurita que está arriba en la parte izquierda ¿no? donde hay la capa laminar la primera que prácticamente es es una capa digamos este este bueno un movimiento laminar ¿no? después hay una transición y después hay una capa laminar pero ya turbulenta ¿no? ya turbulenta ¿no? entonces este mire más o menos el pronunciamiento de la capa límite acá ¿no? a la izquierda ¿no? como es el pronunciamiento en la figurita izquierda superior en la colina discontinua mire el espesor que estoy indicando acá de la capa límite y esta capa límite ¿cómo se va desarrollando? una vez que la capa límite en este caso la capa de la turbulenta ¿no? sale a la superficie desde este punto empieza la aireación del flujo ¿ya? entonces nosotros nos interesa ¿dónde está este punto? ¿ya? ahora bien miren yo los aconsejo lo siguiente lo primero que ustedes tienen que tener digamos inicialmente es dibujar la superficie libre del flujo ¿ya? la o sea con las fórmulas sin flujo aireado o sea la 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 fórmula digamos si tienen por este la ecuación de Bernoulli o por el método de Bachmete o los de tramos o la integración directa ¿no? que sirven son metodologías o propuestas para desarrollar el movimiento este variado entonces usted tiene ya esta superficie ahí ya lo tiene ahí correcto ahora ¿cómo determinar este ya? entonces miren cuando ustedes conozcan cuál es el la magnitud de la capa límite ¿ya? si ustedes determinan independiente de la metodología ustedes determinan cuál es la magnitud o la altura de la capa límite y como ustedes ya desarrollaron digamos han desarrollado la superficie libre del flujo con el movimiento variado sin airear ¿no? entonces ustedes en esta en este recorrido de la superficie buscan un lugar donde sea la misma magnitud de la capa límite determinada entonces es como si fuera una intersección ¿ya? entonces ustedes dicen ahí a partir de ese punto se inicia la aireación del flujo entonces el problema mi problema ¿cómo lo resuelvo? hay varias propuestas sobre esto ¿ya? hay muchas propuestas sobre esto la de Bauer por ejemplo ¿cómo determinar la capa límite? o sea la capa límite la determina utilizando esta esta fórmula ¿no? porque este X lo cuenta ustedes a partir de este punto de acá que viene a ser el primer punto si quiere la altura crítica el tirante crítico porque esta es una sección de control ¿ya? y esta es la la altura de robosidad que en la siguiente lámina voy a voy a enseñar los valores es decir ustedes se dan esta distancia se dan esta distancia y esto es conocido resuelven esta ecuación y encuentran el espesor de la capa límite ¿ya? y luego cuando ustedes han resuelto este movimiento variado ah ya hay un tirante que es el mismo valor que en la altura ah ya entonces en ese punto se inicia la reacción del flujo ¿ya? luego existe otra otra propuesta ¿no? de Watt de Chanson también que puede ser esta fórmula hay varias propuestas sobre esto ¿no? varias propuestas también igualito miren ustedes para encontrar el espesor de la capa límite ¿qué debe darse? la distancia en X que es esto de acá ¿no? se van dando distancia en X de aquí para acá encuentran para acá de aquí para acá ¿no? entonces y este valor que ustedes lo conocen y a través de esta fórmula también se puede encontrar el espesor de la capa límite ¿no? y el punto vuelvo a repetir el punto de inicio de reacción es donde la altura de la capa límite la magnitud es igual a un valor de un tirante que hemos determinado mediante el movimiento variado y con eso hemos resuelto nuestro problema de la primera zona ¿ya? también hay otra forma de indicurarse también que puede ser esta fórmula de acá ¿no? y la altura digamos la altura de de rugosidad está en estos valores de acá para digamos nosotros claro estamos trabajando con con concreto ¿ya? es este este es este este valor ¿no? entonces también el mismo criterio ¿ya? el mismo criterio entonces encuentran el espesor ven el cuando han desarrollado el movimiento gradualmente variado equivale a un tirante y listo ahí lo encuentran este valor de acá me ha dicho recordar lo siguiente y eso es importante que ustedes cuando diseñen estas rápidas o estas tengan en cuenta lo siguiente miren cuando ¿quién está más propenso digamos a ser cavitado o a ser erosionado por cavitación? es el concreto el cemento y resulta que es el concreto ¿no? tiene una mayor rugosidad digamos mayor y eso es cierto por eso cuando uno construye va a construir una rápida es preferible que esta capa de acá la capa superior tenga sea el el agregado sea más fino sea más fino porque si nosotros le ponemos agregados grandes pueda que haya una saliente por acá y cuando venga el flujo aquí voy a tener una zona donde va a cavitar y se va a erosionar ¿no? por eso es importante a veces tener en cuenta esto entonces como ya le dije ya resolví mi primer problema ya el segundo problema ya pero también existe otra otra metodología ¿no? o sea cómo encontrar este punto y esto pertenece a una propuesta como le digo esto ya se estudia el año hace muchos años ya analiza también el concepto de la capa y este autor Zronosky ya Boinich ya encuentra él dice ya lo siguiente la fórmula para determinar la velocidad aireada es esta de acá luego ya hace sus análisis ¿no? y llega a esto llega a esta fórmula mediante esa fórmula yo puedo determinar cuál es la velocidad en la cual se inicia la aireación ¿cierto? pero ahora la pregunta es ¿y cómo lo resuelvo? ¿cómo lo utilizo? de la siguiente manera miren lo que tienen que hacer ustedes van a utilizar esta fórmula de acá digamos si esta es la fórmula uno por decir la utilizan conjuntamente con esta fórmula que es del movimiento uniforme que yo la podría llamar la fórmula dos pero ojo que esto de acá yo lo utilizo sin considerar la aireación del flujo sin considerar la aireación del flujo y esto también sin considerar la aireación del flujo yo resuelvo estas dos ecuaciones ¿ya? entonces este mire la la fórmula cuando yo hago mis cálculos de esto de acá esta gráfica representa esa esa la fórmula uno digamos ¿no? la 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 que hemos indicado como fórmula uno y esta curva de acá es como si fuera la curva la la otra fórmula ¿no? esta de acá digamos la dos y el punto donde se intercente en estos dos eso me da el tirante aireado y su respectiva velocidad o mejor dicho ¿no? cuando yo resuelvo eso yo resuelvo los dos y listo ¿ya? entonces resuelvo esto y ya ya encuentro cuál es la esa es otra metodología ¿no? diferente a la donde aparece ese picado de la capa libre o sea con esa metodología que yo le he indicado anteriormente yo voy a a determinar cuál es el punto donde se inicia la aireación ¿ya? se inicia la aireación pues cómo corre el tiempo pero bueno entonces esta es la fórmula para el movimiento variado ¿no? este movimiento ya eso lo conocen ustedes muy bien ¿no? hay que diferenciar como les dije el movimiento variado del uniforme entonces hay esto de la la fórmula Bernoulli donde hay pues una hay una influencia de la pendiente del canal ¿ya? y esto y para para resolver esta ecuación para dibujar obtener el perfil del movimiento variado se puede utilizar esta fórmula ¿no? que este es por el método de energía de Bernoulli entonces yo digo ya una sección una sección la uno dos o sea a lo largo de la conducción yo pongo la sección uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿no? y yo digo ya en esta sección voy a tener uno punto tres ¿no? o uno punto dos ojo que son valores que yo le he puesto para simplemente un tema pedagógico yo puedo decir ah ya voy a probablemente tengo estos valores con el ancho el ancho del que yo tengo de mi conducción determino la velocidad luego termino la energía y entre estos dos tramos la diferencia de energía esto no me voy a detener aquí mucho pero lo que quiero decir es que esa forma miren al final lo importante es fíjense determinar acá cuál es la velocidad o todas estas velocidades qué velocidad voy a tener acá o estas velocidades de acá que son muy similares y a qué distancia desde el inicio de la rápida miren por ejemplo o sea una distancia de seis metros voy a tener once metros por segundo a cuarenta y un metros veintitrés metros eso ya depende de las propias características de la pendiente de lo que fuere de la rápida pero esa es una forma de solucionar este problema del movimiento variado ya bien seguimos ya seguimos si no el tiempo nos dan como les dije ya nosotros ya hemos voy a retroceder para recordarles ya hemos resuelto este tema de acá ¿no? que es digamos utilizando el concepto de velocidad de aireación o el espesor de la capa límite ahora vamos a pasar a esto de acá ¿ya? a esto de acá que eso es digamos el también aquí hay unas propuestas que no yo no voy a entrar al análisis de su del origen su deducción sino que ya es una propuesta ya que lo han desarrollado los actores ¿no? los actores entonces lo primero acá digamos de Ganga del Haray pues medio complicado este nombre ¿qué propone él? él dice que el tirante aireado es igual a uno menos la concentración media por el tirante aireado ¿no? o perdón el tirante del agua ¿no? tirante digamos no aireado es igual a uno menos la concentración media por el tirante aireado o mejor dicho si lo escribimos mejor y en cristiano decimos que el tirante aireado ¿ya? este es para el movimiento uniforme ¿ya? ¿a qué es igual? es igual es igual a al tirante solamente con con agua entre uno menos la concentración media ¿ya? entonces como nosotros hemos calculado por el movimiento variado o sea hemos determinado la superficie del flujo entonces tenemos que encontrar la concentración o sea para resolver esto mire este tirante acá no está aireado entonces lo dividimos entre uno menos la concentración media y eso ya nos da el flujo aireado ahora la interrogante es ¿cómo se encuentra la concentración de aire? la concentración media es mediante esta propuesta ¿ya? entonces este es uno punto treinta y cinco n ese es el que también hay una discusión sobre eso no me voy a detener en esto este es el pero sin considerar que está aireado ¿ya? entonces yo resuelvo esto miren este es conocido esto es conocido pues le pongo cero punto cero catorce y el franco también ya lo conozco ¿no? el franco es igual creo que por aquí lo tengo que es igual a la velocidad de raíz cuadrada de g y el tirante ¿no? entonces yo encuentro esta solución acá y lo coloco acá vamos a suponer que el flujo que encuentro yo porque es una una concentración de aire media es el veinte por ciento ah ya uno menos veinte por ciento me da cero punto ocho entonces acá el flujo ya crece ¿no? eso es una propuesta es una propuesta ¿ya? y también la de Hager también hay una propuesta de cómo encontrar la concentración media en función de de la pendiente del fondo de la conducción ¿no? acá hay varias varias propuestas ¿no? esta es la de Hager ¿no? hay esto de acá esto de acá ¿no? y luego este también una propuesta del muro reglamentio cómo encontrar digamos la pared ¿no? el el la pared de la conducción o sea con esta fórmula yo resuelvo el el tema del movimiento uniforme ¿no es cierto? o sea eso es o sea existe como le dije al inicio el tiempo es no es tan amigable pero lo lo importante es que los asistentes entiendan que hay un procedimiento de cálculo entonces ya calculamos el primero calculamos el segundo y falta el tercero el tercero también el tercero es más problemático ¿ya? entonces los investigadores Strava los Ochanzón todos han dicho miren todo esto se ha resuelto de un punto de vista digamos semi-empírico porque todas las fórmulas digamos que existen del movimiento gradual del movimiento uniforme han sido ajustadas se han ajustado en función de las investigaciones que se han hecho en el laboratorio ¿ya? entonces eso es entonces este Watt ¿no? Watt digamos propone para ¿no? propone cómo encontrar digamos encontrar el flujo aireado pero en el tramo en el tramo del movimiento variado aireado ¿no? entonces esta fórmula que es muy similar a la a la primera fórmula diferencial del movimiento variado es muy similar y aquí dice bueno esta es la pendiente del fondo la pendiente de la fricción hidráulica que se determina mediante esta fórmula ¿no? y después el Fromm se determina por esta fórmula ¿no? el Fromm y este es la fracción el factor de fricción local del flujo en equilibrio o sea del flujo uniforme y entonces acá nosotros vamos a conocemos velocidad conocemos la aceleración de la gravedad tenemos el radio hidráulico y podemos utilizarlo acá ojo que esto trae ecuaciones diferenciales que hay que verlo cómo lo resolvemos ¿no? mediante qué metodología entonces este este factor de acá ya que es el el factor de fricción local que le llama ya para la pendiente este la pendiente ojo este la pendiente hidráulica ¿no? la pendiente hidráulica no es la pendiente de energía y tampoco no hay que confundir con la pendiente del fondo del canal que son diferentes no son paraleles entonces este el el tema Bob propone esto ¿no? porque eso lo han visto en los laboratorios han obtenido eso ¿no? fíjense por ejemplo además para la concentración él él muestra que para diferentes pendientes de la del canal ya se obtiene una concentración media de aire una concentración si el canal tiene setenta y cinco la concentración media es siete siete punto quince si es sesenta o si es cuarenta y cinco la concentración media es cero punto sesenta y uno ocho ¿no? esto lo han obtenido de laboratorio ¿ya? entonces él propone una gráfica porque esta gráfica donde ustedes ven la concentración media ¿ya? lo han relacionado con este factor de fricción local ¿no? la que vimos acá esta formulita de acá entonces si ustedes tienen una concentración media que lo pueden determinar con ayuda de esta fórmula o la fórmula de esto de acá entonces simplemente van y encuentran ese valor ¿no? ese valor ¿ya? y este F ya pues eso lo encuentran mediante la fórmula Cole-Broken-Way ¿no? que es esto de acá ustedes resuelven esto ya y encuentran esta relación ¿no? entonces fíjense si ustedes tienen acá la concentración media también puede hacer lo siguiente ¿no? el siguiente procedimiento de cálculo si yo tengo la concentración media de acá encuentro este F con esta fórmula de acá y fácilmente yo puedo encontrar teóricamente también el coeficiente de fricción local del flujo ¿no? o también mediante esta gráfica ¿no? o sea hay diferentes formas de poder calcular entonces en esta gráfica yo lo que quiero mostrarle es las diferentes digamos mediciones que se han hecho en el laboratorio sobre todo y cómo ha obtenido ¿no? ese comportamiento que le mostré en la figura inicial ¿no? más o menos esto de acá y esto de acá ¿no? o sea son similares en este caso es para una pendiente de 45 grados y diferentes caudales ¿no? para diferentes caudales por ejemplo si uno va no sé si usted visualiza ahí pero para para un caudal de 0.79 la concentración de aire es mucho menor que para cuando es 0.136 ¿cierto? después también a partir de estas investigaciones han encontrado digamos la concentración media mediante esta gráfica también ¿no? ¿cuál es la la concentración de equilibrio o la concentración del movimiento el movimiento homogéneo ¿no? en función del slope o la la pendiente del canal ¿no? entonces es fácil determinar esto mire por eso esa solución es una solución semi-empírica podremos decir o sea que conjuga las fórmulas hidráulicas tradicionales pero lo acoplan a los resultados del laboratorio ¿no? entonces acá mire hay una serie de fórmulas como encontrar por ejemplo Strauss-Anderson el tirante aireado ¿no? con esta coeficiente de aeración el Frou al cuadrado menos 25 con este valor lo ingresa acá y multiplica el tirante aireado ah no aireado perdón y encuentra el tirante aireado eso es una propuesta ¿no? es una propuesta y la caja ya viene a ser pues este se le agrega pues un un factor una reserva constructiva que mínimo mínimo es punto 30 debe ser un poquito más 0.50 eso depende de la magnitud del del caudal ¿no? entonces después encontré por ahí también un libro de un profesor de un ingeniero Horacio Meri Meri de hidráulica aplicada al diseño de hidráulica de Chile o sea él recomienda cómo encontrar la concentración de aire con esta fórmula ya la concentración media debe ser la concentración media y luego el tirante aireado en ese librito está digamos una propuesta o sea nosotros podemos encontrar en el medio muchas propuestas pero ya es es un tema de que nosotros o o podamos o pesar cada una de la forma de tal manera que hacer un comparativo y elegir la fórmula que más se adecua ¿no? bien esto es lo que le quería mostrar yo a ustedes ¿no? o sea la y ya nosotros este ya es la alivación artificial mediante digamos unos conductos que pasan por debajo del canal el diseño es este de acá digamos ¿no? el diseño es de acá ¿y cuál es? ¿y por qué? porque recuerden yo o sea cuando yo hago mi cálculo yo encuentro que la concentración de aire en el piso de la rápida es menos que el 10% y entonces surge el problema de un o podía presentarse la erosión por cavitación ¿no? o sea evitar la cavitación y para eso ¿qué necesito? si no tiene aire ¿qué necesito? inyectarle aire ¿y cómo lo logro? mediante estos aires estos conductos de aislación ¿no? el agua el perdón el aire va así y va por debajo ¿no? lo que muestro acá el aire ingresa va por esto y el agua lo arrastra lo chupa lo jala y se lo lleva entonces ahí estamos por eso es una aireación artificial y estamos elevando la concentración de aire del flujo de alta velocidad ¿no? este es uno dibujito y esto es nosotros hemos tenido una experiencia sobre esto con la rápida de Mantaro de la de la central hidroeléctrica de restitución yo recuerdo haber ingresado la mano aquí y acá me jalaba la mano ¿no? me jalaba la mano eso quiere decir que hay una diferencia de presión mientras acá es una presión atmosférica acá hay una presión mucho menor que la atmosférica o sea esa diferencia esa granita de presión hace que el flujo se desplace por debajo ¿no? aquí he mostrado la mitad digamos pero la otra mitad haciendo un mirro entonces la otra mitad sería así ¿no? ingresa por acá y ingresa por todos lados ¿no? entonces esa es una de las formas de evitar esto o la otra es digamos tener un concreto que podría resultar por ejemplo fonda pero podría resultar antieconómico ¿no? esto podría ser siempre la solución de ingeniería hay que ver la parte de lo que es más óptima y pero que ese esa optimización nos conduzca a los objetivos que estamos buscando ¿ya? y en esta diapositiva en esta diapositiva quiero mostrar por ejemplo la presa Chumhuk en Corea dice acá ¿cómo han colocado esos aireadores para que se produzca la aireación artificial? acá esto de acá esto de acá ¿no? en la presa Trigomé de México también se observa esto ¿no? se observa digamos la aireación artificial en esta presa también se observa acá perdón es claro en esta descarga ¿no? en México también y en esta presa de Aguamilpa ¿no? que es una presa conocida que es una presa muy alta miren acá el aireador ¿no? ahora corriendo un poco con esto miren pongan atención los señores que no lo vamos a tocar ¿ya? no lo vamos a tocar pero lo importante ya cuando ustedes tengan tiempo investiguen es encontrar este diagrama de concentración de aire ¿ya? de concentración de aire entonces los investigadores ven que han hecho una serie puede algo un poco teórico ¿no? pero se han dado cuenta además con las mediciones que cumple la ley normal de distribución probabilística y esto se presenta a la mitad de esa campana de esa distribución ¿no? porque la otra sería digamos así la otra forma ¿no? estoy dibujando feo pero no importa entonces este problema ¿cómo lo resuelve? ah yo dice mira de acuerdo a esta a esta teoría de la distribución probabilística con esta fórmula yo resuelvo esta zona que está indicando como uno y con esta fórmula yo estoy resolviendo esto de acá o sea la solución de ambas ecuaciones me dan todo este diagrama es un cálculo muy tedioso muy minucioso porque anteriormente yo le había hablado de una concentración de aire pero es una concentración de aire digamos este en la base ¿no? y es algo pues este muy 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 simple digamos ¿no? pero con esta fórmula ustedes pueden encontrar este diagrama de distribución a lo alto de la de la entendiendo que este es el fondo ¿no? entendiendo que es el fondo entonces este como tengo un tiempo medido ya también ya voy a pasar simplemente a hacer algunas reflexiones porque esto tiene que ver con el desarrollo de 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 la rama y la ciencia de saber que es una de las partes que siempre me ha preocupado ¿no? que estamos viendo que la economía y mercado ha mostrado su lado negativo en establecer unos umbrales de la oferta en lugar que la demanda sea la dinámica del mercado ¿no? esto respecto a la agricultura generación y cómo se entiende esto que por ejemplo en el país estamos haciendo obras hidráulicas pero pequeñitas donde no podemos aplicar todo ese desarrollo de la hidráulica que se ha dado a nivel internacional ¿no es cierto? porque las obras son chiquitas y hay fenómenos que son muy simples los resuelvo con fórmulas simples pero ya en obras grandes se podría presentar este tema de la hidráulación y esas obras grandes no estamos haciendo en nuestro país ¿ya? entonces esto también limita el conocimiento de la hidráulica si solamente hacemos chiquitas y no hacemos medianas ni grandes y eso trunca el avance científico de la hidráulica en la investigación y lo otro es que también vemos o sea como una recomendación de las universidades se convierta en el motor de la investigación estamos viendo que varias universidades tienen laboratorios pero no los utilizan ¿no? y entonces habiendo muchos problemas pero eso también tiene que ver con el desarrollo económico ¿no? y el otro es que el Estado y la empresa privada deben garantizar la investigación por favor deben de la investigación para que los ingenieros los estudiantes hagan su tesis sobre eso ¿no? bueno el tiempo es fatal y muchas gracias por todos por los que están han asistido a esta exposición ¿no? No sé muchas gracias Ingeniero Briones por la exposición este hay varios temas por tocar en el tema de rápidas ha tocado puntos esta esta conferencia está siendo grabada y en el Facebook del Colegio de Ingenieros se publica y se pueden tener acceso y si no han podido tomar la nota pueden volver a escuchar a anotar bien con detenimiento todos los temas tratados la fórmula que se han puesto y ahora vamos a pasar a a las preguntas bueno aquí se puede visualizar del zoom también hay preguntas por el lado del Facebook no sé si si se pueden leer algunas preguntas pueden ustedes escribir a través del chat a través de para poder responder a las interrogantes que tengan de lo que se ha expuesto por parte del ingeniero Jorge Briones yo tengo solamente acceso a las el zoom voy a leer algunas preguntas el ingeniero Iván Campos bueno está pidiendo su contacto el ingeniero bueno su dato de contacto este a ver acá hay una pregunta del ingeniero de Iván Campos se puede colocar cámara rompe presión en canal abierto en pendiente pronunciada a ver este más o menos se lo entiendo ya se lo entiendo o sea a ver por ejemplo hay una no me acuerdo de una central eléctrica hay una una un aliviadero ya y este aliviadero solamente es una tubería o sea lo que se trata esa diferencia es romperla con esta con esta cámara ¿no? o sea se ponen varias cámaras y va perdiendo carga voy manejando la carga pero en este caso no acá no se puede poner rompepresiones porque es un es una descarga libre ¿no? ¿no? es una descarga libre el único problema que ustedes tienen que resolver es el tema de garantizar que la capa inferior del flujo tenga la concentración de aire mínima que es el 10% ¿no? pero aquí no no se puede poner ¿no? no sé si he contestado a la pregunta bien a ver este esperemos que puede seguir anotando el ingeniero Iván Campos si si considera que está bien pues a ver el ingeniero Ronald Altamirano dice siempre lo más recomendable es por encima del 10% la erosión para protección de las bases y ¿qué pasaría si la erosión es mayor? si es mayor mucho mejor si es mayor que eso sea ya una autoeración eso depende mire o sea de repente si es mayor al 10% y eso se consigue solito el flujo digamos el flujo cuando determinan los cálculos y veo me sale por los cálculos hidráulicos ¿ya? en la auto aireación me sale que es mayor al 10% no hay ningún problema el único problema es que cuando más aire más crece el tirante pero por otra parte si tiene más aire respecto a la a la cavitación es mucho mejor o sea ojo no pierdan de vista eso que el flujo no tenga menos del 10% si tiene menos del 10% entonces tienen que colocarle esos aireadores ¿no? para que se produzca la auto aireación del flujo y evitar el problema de cavitación ¿no? Ingeniero Jaime Casafranca dice interesante la exposición ¿cuál es su opinión de las rápidas escalonadas? ya a ver es un tema que lo va a hablar en una próxima conferencia no también si es un tema de nuestro colega Juan pero de todas maneras voy a algo mire ese tipo de rápidas se están aplicando en las presas de ¿cómo se llama? de 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 concreto compactado ¿ya? ese es común que se está aplicando eso pero acá también se presentan los fenómenos de 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 pero hay que tener mucho cuidado fíjense yo creo que aquí es importante la pregunta es importantísima y es para un poco para llamar la atención por este problema de la cavitación la pregunta es si yo tengo una misma una presa con una misma altura en la costa y tengo esta misma presa con la misma altura en la sierra a los tres mil quinientos el flujo se va a convertir se va a comportar de la misma manera simplemente es no entonces hay que tener mucho cuidado ahí hay que revisar no solamente el comportamiento hidráulica de la propia hidración ¿no? porque hay una hidración pues este permanente digamos ¿no? a través de estos escalonados pero ojo que hay que tener en cuenta también los problemas de cavitación ¿no? erosión por cavitación además este es un tema que lo va a tocar el ingeniero Juan Yupanqui ¿no? la próxima creo que exposición va a haber este sobre justo esta aliviaderos escalonados ¿no? sobre todo en empresas de concreto compactado ¿no? a ver ingeniero Gilmar Mamani Escobar más o menos pregunta más o menos ¿para qué diferencia de alturas de aliviaderos se da este fenómeno? ¿por qué se ¿por qué se entiende para empresas pequeñas no se da este fenómeno? no no es que tanto pequeña ¿no? o sea todo eso va a depender también miren a ver aquí hay dos cosas cuando usted hace los calos se van a dar cuenta podría ser por ejemplo la aigración depende mucho de la pendiente ¿ya? yo puedo tener una diferencia de nivel determinada y tengo una estructura larga entonces la pendiente va a ser pequeña ¿no es cierto? pero esa misma diferencia de nivel si yo tuviera una estructura de descarga corta ya la pendiente es mucho mayor entonces en esa chiquita ¿ya? que tiene mayor pendiente es probable que se presente este fenómeno de aereación ¿no? porque hay una incidencia y eso está teórica y el laboratorio ha demostrado cuál es la incidencia de la pendiente de la de la conducción respecto a la concentración de aire ¿no? a ver ingeniero Rafael Uvidia pregunta ¿qué fórmula aplicaría para identificar las distancias del volumen de agua que baja por la rápida y cruza hasta el otro borde? me refiero para evitar daños al otro lado de la orilla a ver a ver ¿cómo no? no o sea de que no lo he entendido indica ¿qué fórmula para calcular la distancia del volumen de agua que baja por la rápida y cruza hasta el otro borde lo que sucede es la rápida restitución ¿no? claro ya 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 para que no evitar daños al otro lado de la orilla voy a voy a aprovechar esto de la la pregunta magnífica del ingeniero Rafael ya de la siguiente razón es una prueba de experiencia que también le hemos compartido con el ingeniero Moreno ¿no? y es la pregunta y eso yo creo que es un tema de investigación en el cálculo de una rápida ¿cuál es el valor del mani? ese mire para un canal de pequeña pendiente ¿qué utilizamos? punto cero catorce pero nosotros cuando hemos hecho los cálculos queríamos encontrar por qué el agua se fue al otro lado como plantea la pregunta y simplemente es este porque las velocidades de salida en el esquí eran mucho mayores las consideradas porque se había no se había digamos considerado que el mani más o menos lograba un valor de punto cero once y el cálculo se tomó su punto catorce inclusive yo recuerdo que la superficie de la rápida tenía una especie de una lámina de baba así ¿no? un vegetal eso que hacía pues que entonces ese mani sí influye sobre sobre ¿cómo se llama? sobre las características hidráulicas al final ¿no? ahí hay un skill ahora y aquí también no hubo un manejo de lo que es lo que se llama manejo de flujo de alta velocidad es decir al final se hubiese hecho no un skill recto sino con un cierto viraje con un cierto perante digamos que lleve el flujo hacia el centro del río ¿no? eso yo creo que hubiese sido una de las soluciones para no afectar la otra orilla que yo recuerdo en este caso específico de Mantaro era una chacra ¿no? que afectó a un campesino bien a ver aquí firma Charlie ¿de qué manera comentamos la teoría presentada con el uso de software para análisis de modelos hidráulicos? ¿existen software que integran la teoría aquí indicada? ya mire este eso lo hemos conversado un poco lo hemos conversado claro yo no siempre es conocedor pero eso yo quiero que lo tengan en cuenta ya me parece fíjese y eso no es solamente para este caso específico me parece que el programa esto del FLOM no sé hay un FLOM no sé qué y el otro de FLOM 3D si consideran la iración de flujo ya miren la iración de flujo ya si consideran el caso ya pues el de H y canales si no consideran el flujo no pura agua entonces yo me imagino porque estas teorías estas teorías del flujo aireado ya se conocen hace muchos años entonces todos los programas yo estoy seguro que lo tienen o sea han incorporado estas teorías que son conocidas hay algo que tienen ciertas digamos concurrencias cierta convergencia entre diferentes modelos pero ojo que también es una aproximación yo creo que estas teorías han sido incorporadas mediante una ecuación matemática lenguaje máquina al uso de los software pero no yo no he cogido un software y me he puesto a analizar esto pero me parece que el FLOM 3D si considera esto nosotros programas no sé los que son jóvenes tienen más tiempo para analizar esto pero es importante miren yo he revisado muchas teorías sobre el flujo aireado y ellas son coincidentes son coincidentes pero en lo que si hay divergencia por ejemplo es cuando usted que no tiene nada con este tema es cuando analiza los programas hidráulica fluvial ahí si hay modelos que son bien divergentes muchos modelos o propuestas de investigadores que unos divergen de los otros pero grandemente entonces tomar un software como válido como que es el mejor no creo en este caso yo creo que si ha sido incorporado Gustavo Chevarría ingeniero buenas noches si en una rápida se consideran disipadores de energía ¿es necesario considerar el cálculo de aireación? este a ver hay unos este a ver hay lo que le llaman esas rápidas que son generalmente son pequeñas son las dentadas ¿no? dentadas usted puede encontrar esto en Buron Reclamation ¿no? y y acá no he visto una metodología que considere el 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 fenómeno de aireación simplemente dice ah ya la pendiente es tanto entonces el ¿no? el diente tiene tal altura ¿no? pero este a ver esto me trae me trae a la memoria en este momento el el análisis que se hace para este rápidas con escalonada ¿no? que podría ser una teoría digamos aplicada acá pero lo que pasa que los otros escalonados los escalones ya en este caso ya se ha investigado hay fórmulas la aireación también se se calcula se puede determinar cada que distancia se presentan los aireadores todo eso pero en el caso de de los disipadores dentro del cuerpo de la aireación no 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 o sea como no 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 han hecho todavía eso ¿no? A ver aquí Jaime Jaime Casafranca pregunta Ingeniero Jorge ¿cómo indica la estructura hidráulica que estaría sometido a altos procesos erosivos en ese enfoque? ¿tendrá alguna recomendación para la resistencia del concreto o algún tipo de protección? Bueno a ver este miren generalmente este se construye ahora ya se construye digamos con aditivos ¿no? con aditivos de flexibles de de polímeros ¿no? se construye o lo que nosotros hemos utilizado o hemos utilizado tanto el mantaro como el otro que es caro es el famoso fondant ¿no? que está más o menos este mil quinientos dólares por metro cúbico ¿no? entonces esa es una de la de la solución ¿no? y este sí y lo otro o sea un un agregado muy pequeño ¿no? un concreto por encima de los trescientos diez podría ser una solución pero cada caso es muy particular lo que alguien miren ojo que estamos hablando de estructuras abiertas de alta velocidad de canales abiertos porque este fenómeno de cavitación o de de alta velocidad también se da en túneles ¿no? digamos para descargas como descargas empresas altas todo eso ¿no? y hay ahí antes por ejemplo ¿cómo se alucinó a veces el flujo agregada y era de alta velocidad y se hacía un metal ¿no? un enchapado ahí de metal o sea un refuerzo ahí con metal ahora ya se utiliza este este famoso fonda porque el metal para digamos para pegarlo con el concreto porque tiene que hacer el elemento resistente tiene que hacer con el concreto que está protegiendo uno solo que no exista ninguna separación que cuando se construya no es no haya ninguna separación porque en esa zona hay mucha vibración y como va a vibrar se puede separar y es peor ¿no? y esto sucede con los problemas digamos del revestimiento metálico porque cuando uno ya hace vaciar el concreto y después el revestimiento metálico ¿cómo garantiza que el metal esté junto al concreto? siempre va a quedar por ahí una burbuja un huequito con aire y eso no puede generar problemas ¿no? aquí el ingeniero Gilmer García Pisfil pregunta bueno saluda buenas noches tiene dos preguntas a ver si puedes se puede anotar las dos preguntas bueno ¿existe relación entre la aeración? primera pregunta ¿existe relación entre la aeración y el número de frut? en el caso del flujo supercrítico en otras palabras a mayor frut se podría esperar mejora de aireación a ver primero claro eso es lo lógico porque el frut el frut está relacionado con decir subcrítico supercrítico ¿no es cierto? supercrítico cuando es mayor que uno pero eso aparte de una velocidad conforme se incrementa la velocidad se incrementa el frut y este se puede esperar una mayor aireación ¿no? una mayor aireación pero ojo se puede airear pero también puede hacer que una aireación que si me puede generar problemas en la dimensión del ¿cómo se llama? del calado calado dicen los españoles el tirante ¿no es cierto? o sea puede salir ¿no? pero también me resuelve el problema para evitar cualquier problema de cavitación en el fondo o en las paredes de la rápida ¿no? pero si tiene que ver esto del frau ¿no? porque eso indica mayor velocidad ¿varía la aireación rápida en cuyo piso se ha proyectado en todos los dientes? definitivamente varía ¿no? miren este fíjense ¿qué pasa? a ver ¿qué pasa? la pregunta es de hecho acá ¿qué pasa si en una rápida yo pongo dientes? simplemente que con esos dientes van a hacer que se incremente el tirante ¿no? y de repente para un mismo caudal y para una misma pendiente yo voy a como rápida como rápida sin dientes voy a necesitar un ancho más pequeño pero si yo le pongo si yo le pongo los dientes ya voy a necesitar un mayor ancho y podría ser que también el tirante se incremente entonces eso lo puede resultar cuando es largo puede resultar más caro ¿no? entonces como nosotros como ingeniería tenemos que ver lo que sea lo más lo más óptimo no lo más barato lo más óptimo económicamente con los mejores resultados ¿no? entonces cada caso hay que ver su muy particular ¿no? porque por ejemplo si en la rápida a ver en la rápida restitución yo no recuerdo cuándo es la longitud creo que son trescientos cuatrocientos metros no recuerdo César pero ahí era inviable por ejemplo poner este dientes pero si tengo una rápida chica si yo puedo colocar dientes ya no estoy me estoy preocupando mucho por estos problemas ¿no? bueno ahí si había leído la segunda pregunta ¿no? sí justo el tema de los dientes varía la aeración en rápidas en cuyo piso se proyectaba dos dientes ya bueno ya se contestó ingeniero Rafael Uvidia dice en alguna foto se aprecia que el ducto vertical está cerrado completamente en sus lados aguamilpa dice ¿no? y en otras fotos solo tiene tres lados cerrados y uno abierto Wits Wits bueno ese está comentario sobre las fotos ah bueno esa foto yo la he sacado de la foto ahí la encontré ¿no? pero vamos vamos a vamos a contestar esta dice en alguna foto se aprecia que el ducto vertical está cerrado completamente en sus lados no creo que esté cerrado ¿no? salvo que esté seco ¿no? pero eso siempre está abierto o sea es un ducto abierto que no tiene tapas o sea es abierto ahí está esperando en el momento que se haga la discarga ¿ya? y este son dos generalmente son dos que se ponen fuera ¿no? fuera y ahí eso mediante una rampa abajo por ahí se mete el aire ¿no? y eso lo va jalando lo va jalando como le vuelvo a repetir la experiencia que yo tuve con esto fue en restitución que justo descargaron porque era una descarga de 90 metros cúbicos por segundo como caudal metí la mano y empezó a jalarme la mano eso quiere decir que hay una diferencia en presión o sea el flujo empieza a jalar este el agua no sé si eso lo entendí un poco la la apreciación que ha tenido respecto a la la foto ¿no? yo no no son fotos mías yo les he jalado simplemente para un poco pedagógicamente explicar pero son dos ductos ¿no? en los laterales que son verticales y luego se conecta con las rampas que se encuentra en el fondo del aliviadero ¿no? Ingeniero Gilmar Mamán y Escobar bueno primera pregunta se mostró que existen bastantes formulaciones para determinar la longitud donde comienza el fenómeno de dirección hoy en día se tiene bastantes software computacionales para simular ¿qué opinión tiene respecto con los valores dados por estos software con la formulación de propuestas? bueno ya se preguntó pero de todas maneras sigue el comentario ¿no? Sí este a ver yo a ver voy a ser sincero yo no mis capacidades económicas no me permiten comprar estos estos software por eso no pero yo me imagino miren yo me imagino que el software que se está utilizando ya sí este adecuadamente utiliza los modelos porque los resultados de los modelos de todos los investigadores que empiezan por decir del año 50 son coincidentes ¿no? no yo le decía que no es igual que el hidráulico donde si hay una divergencia de modelos ¿no? de contradictorio pero en este caso yo creo que pero pero por otra parte también es importante porque son fórmulas semiempíricas que han sido digamos mejoradas o adecuadas a los resultados laboratorios ¿no es cierto? o sea también tienen pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos no solamente a creer fielmente a los modelos numéricos expresados por los programas sino a los a los modelos físicos yo creo que eso también a pesar que esto puede ser una idea muy antigua pero yo creo que el modelo físico no hay que menospreciarlo ¿no? menospreciarlo una segunda pregunta bueno también ya se tocó pero tiene a ver el del ingeniero Gilberto Mamani también en rápidas escalonadas intrínsecamente ya se entiende que se da una aireación al respecto al respecto ¿podría considerarse como solución práctica este tipo de obra? sí o sea a ver sí la aireación se da pues porque miren puede ser una aireación digamos si tenemos la rápida lisa ya puede ser podemos diferenciar esto ¿no? una aireación natural ¿no es cierto? si es una rápida pero cuando ya es escalonada ya es como que una aireación también forzada ¿no es cierto? porque además el flujo no es que llega al escalón sino que va y se pasa por el escalón por encima de la gradita y por ahí va captando aire ¿no es cierto? va captando aire entonces ahora la pregunta a ver un poco dice ¿errápida escalonada intrínsecamente y ya se entiende que se da una aireación? sí se da una aireación podría considerarse como una solación práctica este tipo de obra ya hace 20 30 años se vienen construyendo este tipo de obra sin este sin problema ¿por qué? porque cuando miren si nosotros no tenemos escalonada supongamos ¿y cómo disipamos energía baja? hay varias formas de disipar pero vamos a suponer que consideramos que lo vamos a disipar una energía residual mediante el mediante el resalto hidráulico entonces cuando si nosotros tenemos escalones ya ahí el flujo va a llegar más o sea despacito o despacio y el resalto hidráulico no va a disipar mucha energía o sea el recinto pues una posa más pequeña que es diferente si yo tengo una rápida con esa misma con esa misma pendiente de esta por ejemplo de la presa escalonada va a llegar con una velocidad y va a necesitar una posa larga ¿no? o sea yo y ojo vuelvo a repetir hay que tener en cuenta si funciona bien este escalonado en las alturas de nuestro país o sea los tres mil tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar donde el agua se cavita muy fácilmente en comparación si construimos esto en la costa eso hay que tener en cuenta ¿no? si todavía hay varias preguntas este se recuerda que se está enviando un formulario de asistencia para que vayan llenando y también una encuesta a ver que también que sea se ha indicado un link para que accedan a la encuesta y también llenen el formulario de asistencia llenen sus datos a ver cristian tiene hay una primera pregunta ingeniero buenas noches una pregunta en los tiempos de avenidas y los aportes de los glaciares el caudal incrementaría al máximo entonces habría fallas severas a las estructuras de las caídas rápidas si es así ¿cómo podría solucionar este problema o cuál sería el método de solución ya que nadie habla sobre avenida máxima y también con las aportaciones de las glaciaciones también pregunto es una primera pregunta bueno respecto miren a lo que hemos hablado acá simplemente del cálculo hidráulico ¿no es cierto? de la magnitud no estamos hablando ah voy a aprovechar ya voy a aprovechar esta pregunta porque esa no la he dicho pero mire cuando ustedes hagan los cálculos hidráulicos de cualquier estructura siempre no lo hagan para el caudal máximo porque los problemas que me pueden no es para el caudal máximo los problemas pueden ser para el caudal cuando es ochenta por ciento puede ser cuando es para el sesenta por ciento cuando es para el cuarenta por ciento entonces hay que hacer digamos este diferente o sea cálculo para diferentes caudales y determinar cuál es la situación más crítica y a esa situación crítica es lo que determino por ejemplo la altura de mi caja hidráulica ¿no es cierto? ahora eso de la avenida máxima ya es un tema pues este de la magnitud de cuánto va a llegar es un tema pues este hidrológico ¿no? hidrológico o sea que no tiene que ver nada con el cálculo hidráulico pero sin embargo nuestro ingeniero hidrólogo tendría que decirnos este cuál es la máxima avenida porque aquí aquí hay un tema inclusive ya este hidrológico que viene a ser con la transición ¿no? si es tengo un embalse esa avenida máxima cuándo ingresa cuánto sale ¿no? entonces ya es un tema yo creo que más que todo este hidráulico que no va a cambiar para nada la metodología de cálculo que estamos proponiendo ¿no? creo que la segunda la segunda es la misma ah bueno aquí hay un aquí un poco diferente bueno si dice comienza igual dice ingeniero buena noche del mismo del mismo ingeniero cristian dice ingeniero buena noche una pregunta en los tiempos de avenida si los aportes las gracias el código incrementaría al máximo entonces habría fallas severas en la estructura rápida si es así ¿cómo podríamos ordenar este problema? y aquí la diferencia es en esta parte ¿cuál sería el método de solución? ya que nadie habla sobre avenida máxima de las aportaciones allá entonces la estructura rápida puede erosionar rápidamente hasta hablando de la de la de las aportaciones de las glaciaciones que también es un tema incrementa caudales es un tema hidrológico ¿no? es un tema hidrológico pero acá ojo como ya estamos hablando de de problemas glaciales estamos hablando pues de los cuatro mil cinco mil metros de altura donde los problemas de cavitación son eminentes ¿no? ahí la presión este la presión puede llegar a seis metros seis metros y ojo que en la costa estamos a diez y eso sí influye tener en cuenta mucho este problema de cavitación del flujo y que me puede originar la aerosión por cavitación o sea afectar a las estructuras hidráulicas ¿no? sobre eso de cavitación es un problema también de los flujos de alta velocidad pero que no lo he querido tocar en este tema por un tema de tiempo eso puede ser la oportunidad para de otro de otro tema para hablar exclusivamente del fenómeno de cavitación el ingeniero Rael Lubidia que preguntó hace un momento sobre las fotos de los ductos verticales me refiero a los cuatro lados laterales no al techo sí dice me refiero a los cuatro lados laterales no al techo a ver voy a ir a para salir de yo realmente no lo he entendido no es que no lo he entendido por una cuestión lógica de cómo se construyen esto a ver ah ya esto está por acá ya miren a ver cuál cuál es la idea de esto a ver cuál es la idea de esto de acá voy a hacerlo acá producción de puntero ya vamos a ver acá acá tiene un ingreso ¿eh? ¿no es cierto? y acá tiene otro ingreso ¿no? y esto ingresa aire por acá jala el flujo y por acá ingresa aire y jala el flujo acá tiene otro ¿no? que es otra otra forma que también ingresa y por acá pues vendrá el otro ya ahora en esto de acá a ver acá hay uno ¿no es cierto? acá debería colocarse si si esto estos dos son rápidas yo tengo que abastecer de un acá tiene que haber uno para acá para que pueda meter aire acá acá otra para que pueda meter aire acá acá tiene que haber que meta aire acá y esto de acá que mete aire acá o sea cada uno tiene dos aireadores artificiales ¿no? acá también es lo mismo ¿no? parece acá tiene que haber uno que ingresa aire que mete aire para acá y de acá también un aireador que mete aire por acá ¿no? acá perdón acá también debe haber acá lo veo pero debe haber un tubo que entra por acá e ingresa aire por acá acá también debe haber un tubo que ingresa aire por acá porque esa es la forma ¿no? de ingresar aire un tubo que te ingrese el aire a esa ranura ya bien ingeniero Anthony Lazo dice ingeniero buenas noches ¿qué consideraciones recomienda tener en cuenta en el diseño del liviadero cuyo flujo trae materiales sólidos flotantes por la ocurrencia de huaicos? miren a ver hasta ahora en una experiencia que no le he mostrado no sé si algunos de ustedes asistieron a nuestra primera conferencia del comité pero ahora lo que se está utilizando es el fondo ya pero también este tiene su límite de vida ¿no? o sea si es metal es el pero a ver dice ingeniero ¿qué consideraciones recomienda tener en cuenta el diseño del liviadero cuyo flujo trae materiales sólidos flotantes por la ocurrencia de huaicos? si son flotantes son arcilla pues ¿no? como que porque mire cuando uno va a determinar el tipo de revestimiento tiene que ver qué tipo de sólido cuál es su mineralogía si es cuarzo por ejemplo el cuarzo pues le va a sacar el ancho al concreto o al fonda también al fonda mire el fonda resiste pero puede resistir por decir más o menos la experiencia que no van a levantar es quince años ¿no? pero después ya se lo desgasta entonces hay que volver este ¿no? pero si es sólido flotante yo lo asocio a esto a arcilla y a arcilla no le hacen mucho daño más bien lo de fondo sí que está contenido pues el el granos digamos de cuarzo ¿no? de resistente ¿no? que pueden sí hacerle daño entonces este propiamente un huayco que descargue por ahí no creo ¿no? si fuera y eso de los huaycos que son esporalco ya es una un tema ¡ah! se me estaba pasando ¿no? y buena la pregunta que me ha hecho esto de acá porque nosotros también ¿sabes qué? le podemos poner un chapado ¿no? granítico anclado y eso va a resistir como hemos hecho en varias en varias obras ¿no? ¿no? es una roca granítica sólida resistente ¿ya? que va anclado y además pegado con unas residuas epóxicas ¿no? eso eso puede y hay que ver también el periodo de de la frecuencia de operación bajo cierta de operación de los caudales ¿no? porque puede ser que que para el caudal máximo trabaje una vez al año pues no le hace nada ¿no? pero siempre frecuente sí hay que tener en cuenta todo esto ¿no? este aquí señor Víctor pregunta ¿dónde está el formulario? este el formulario pueden encontrar en el chat ahí en el chat ustedes pican y ahí hay un formulario que he enviado aquí la este la señorita del del capítulo entonces ahí pueden encontrar el formulario tanto de la encuesta como para la inscripción ya lo han estado ahí indicando ahí están colocando nuevamente el documento ¿no? para que ustedes entren al link y ahí pueden encontrar el formulario ya a ver son aquí tenemos tres últimas preguntas ya bueno ya somos 8 y 24 estamos pensando terminar las 9 interesantes preguntas este ingeniero Gilmar Mamanis Cobar ahí aprovechando bueno aprovechando la reunión como comentario lamentable que a la fecha no se tenga una reglamentación adecuada de presas en Perú salvo el manual somero de lana bueno de esto hemos conversado a ver sí ah bueno sobre esto ya sí este creo que es oportuna la la pregunta porque como dice lamentable que la fecha no tengamos reglamentación bueno de presas ¿no? y en eso estamos de acuerdo ¿no? o sea el el propio manual de lana tiene muchas deficiencias desfasadas y yo creo que este no creo que tiene que ser revisado o quienes lo utilicen que lo utilicen con mucho cuidado porque justo hace unos días atrás estuve revisando sobre el cálculo dinámico de presa ya y ya esa reglamentación por ejemplo del que antes se diseñaba con el máximo el el sismo máximo de diseño ahora ya no ya eso ya pasó a la historia entonces es se llama el el sismo de seguridad máximo de seguridad que tiene que ver con la categoría de la presa entonces hay muchas cosas que hay que revisar en el reglamento y por otra parte que no existen digamos este reglamentos no solamente en el tema hidráulico o sea en el tema de digamos de presas sino también esto de obras hidráulicas aquí en nuestro país como reglamento pero por ejemplo si uno revisa el ANA existe uno de drenaje que es el Ministerio de Transporte existe pero yo creo que no es suficiente no es suficiente y este como es el caso de la aireación este no hay nada sobre eso de rápida no hay absolutamente nada más que tratarlo como si fuera un flujo puramente de agua ¿no? A ver la última pregunta y después le voy a dar la palabra aquí están preguntando sobre no tienen acceso al formulario a ver si para que expliquen cómo acceder el ingeniero Leandro ¿qué tipo de dispositivos existen para determinar la concentración de aire en la mezcla? ¿se refiere si hay algunos instrumentos como para bueno los instrumentos son más de laboral mire lo que pasa es que acá nosotros no tenemos no tenemos y no sé exactamente que porque antes pues se hacían inclusive con un pitote pero especial un pitote especial pero eso lo hacían antes ahora no sé exactamente qué es lo que están porque en el caso por ejemplo de las presas donde o las estructuras donde hay esto de concentración se presenta el fenómeno de la agregación no existen dispositivos no existen o sea en ninguno por ejemplo que ustedes estamos viendo la foto por ejemplo ninguno le ponen dispositivos ya se supone que está cumpliendo esa agregación con la ¿cómo se llama? con el el objetivo ahora eso de la instrumentación ya es un tema de laboratorio que ahora no sé nosotros no tenemos aquí en el país tampoco se habla de la información es un es un bastante difícil de encontrar cuáles son los específicos los sensores para poder determinar la concentración de de aire ¿no? Bien ya serían las preguntas este a ver no sé si quién quién están preguntando sobre el chat no sé quién sobre el formulario si hubiera alguna forma que podrían aclarar cómo acceder a al para antes de finalizar este alguna explicación no sé Miguel entiendo que se ha estado ahí buenas noches ingeniero sí he remitido dos veces este lo que son los formularios remití el formulario de asistencia y dos veces en todo caso vuelvo a remitir lo que es de la encuesta sí pero dicen aquí el ingeniero Rafael Uribe dice el chat ah no Omar Juárez dice está deshabilitado el chat no sé como entiendo que si tienen tienen forma de acceder porque han estado escribiendo ¿no? entonces a ver antes de cerrar la la reunión una explicación una explicación todavía pueden ustedes acceder toman el formulario lo llenan ahí es un es un link como para que ustedes ingresen y este a ver mientras vamos llenando hacemos recordar que la conferencia ha sido grabada incluyendo las todo todas las preguntas y respuestas pueden ustedes acceder en el el Facebook del Colegio de Ingenieros entran a también pueden entrar a través del capítulo de Ingeniería Civil hay una hay hay una parte donde ustedes pican también el el ingreso al Facebook de lo que es relacionado con Ingeniería Civil hay diferentes medios como para que ustedes puedan acceder a esta conferencia y y todas las conferencias que se desarrollen en lo sucesivo por todos los comités que ha formado el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima bien este si ya si ya tienen acceso han tenido acceso este no queda más que agradecer por la participación bien activa con preguntas esperemos que haya sido bastante bien bueno ilustrativo para dar a conocer este tema muy importante para algunos posiblemente ha habido temas nuevos algunas fórmulas que van a tener que tomar nota y y y seguir como dice el ingeniero Briones es un tema de investigación nosotros como comité de obras hidráulicas estamos promoviendo estos temas también como para en términos prácticos tomar en cuenta para los diseños de obras porque no es un tema solamente académico sino porque tiene aplicación directa en obras que se han diseñado o se vienen diseñando pero también se requiere complementar con investigaciones no solamente de modelamientos numéricos encontramos que a veces los modelos numéricos tienen que requerir alguna calibración en el mismo prototipo de la de las estructuras que ya están funcionando como también en algunos modelos físicos reducidos como para poder este probar los mismos modelos numéricos porque son a veces este eventos y y tipo de flujos como también hay de flujos hiperconcentrados flujos aireados etcétera ¿no? eso hay que ir tomando en cuenta son temas que vamos a ir desarrollando igual la pregunta sobre la necesidad de reglamentación de precios si es cierto en general se requiere mucha normatividad o criterios de diseño que que le corresponde a la autoridad nacional del agua promover o desarrollar cubrir todos estos vacíos ¿no? hay algunos algunas este algunos criterios algunos guías ¿no? en algunos ministerios que que desarrollan obras hidráulicas promover obras hidráulicas el comité de obras hidráulicas va va empezar a elaborar propuestas ligadas a estas conferencias que también vayamos dando algunas publicaciones para ir viendo qué temas son necesarios cubrir y esto va a ser un poco un trabajo a mediano plazo que nosotros vamos a ir avanzando con algunas propuestas necesitamos así el aporte de todos los que quieran de todas maneras opinar sobre estos temas y estos vacíos que hay a nivel de diseño de obras hidráulicas para cubrir la falta de normatividad bien entonces sería todo por el momento con la conferencia y quedamos con ustedes hasta el próximo mes nosotros cada mes vamos a ir desarrollando un tema estén atentos anótense en el formulario vayan anotándose para poder informarles sobre los diferentes eventos que estará desarrollando el comité de obras hidráulicas muchas gracias a todos ingeniero disculpe antes que se puedan antes que se retiren quisiera hacer un comentario ahí están indicando algunos participantes que no pueden acceder al formulario sí mire como estas este video queda grabado en el facebook del capítulo de civiles ustedes lo ubican como capítulo civil guión zip en el facebook se queda grabado este video y se va a quedar grabado también los enlaces zoom y perdón los enlaces de formulario se va a mandar por ahí por el chat por favor el día de mañana puedan ingresar buscan en el facebook buscan esta grabación y verifican en la parte del chat los formularios tanto de asistencia como de como de encuesta para que lo puedan llenar para revisar cuál es el inconveniente que ha sucedido el día de hoy sí no había sí la vez pasada en la conferencia anterior no tuvimos este problema no sé si hay alguna dificultad la verdad es que por lo que estoy viendo no hay ningún inconveniente pero hay como hay algunas personas que sí no pueden ingresar en todo caso el día de mañana se va a volver a pasar otro formulario y las personas que falten ahí puedan este completar sus datos ya aquí tienen también a el preguntaron al dato de contacto del ingeniero Jorge Briones aquí pueden anotar ahí consultas ahí al ingeniero Jorge Briones antes de que se salga y también lo van a encontrar en el momento de hacer su email bien este sí estamos entonces ya justo ya de acuerdo a lo programado son ya tres minutos para las nueve más o menos nos habíamos programado hacer esta este evento de siete a nueve bien agradecemos la participación ha habido bueno tenemos contabilizado la asistencia en Zoom no tengo la contabilidad de la asistencia en Facebook pero si ha habido una buena asistencia ya varios se han retirado ya ya estamos ya en la parte final muchas gracias a todos y damos por concluido esta conferencia gracias será hasta la próxima el próximo evento gracias gracias hasta luego con todos gracias Jorge gracias 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 Gracias.